Muy buenas tardes, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí una bendición grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la Palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final. Bueno, quiero leer en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 22, verso 16, donde el mismo Jesús habla y dice, Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Nuestro tema para esta ocasión es, ¿Dónde está hoy el ángel que le reveló a Juan, que le reveló el misterio a Juan? O sea, el ángel que le reveló a Juan el libro del Apocalipsis. Así sería el ángel que le reveló a Juan el libro del Apocalipsis o la revelación apocalíptica de parte de Jesús. Vamos a leer también al principio aquí la página, en el capítulo 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la Palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de las cosas que ha visto, bienaventurado el que lee y los que oye las palabras de esta profecía y guarda las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Dónde está hoy el ángel que le reveló a Juan el Apocalipsis? Esa es una buena pregunta para hoy. ¿Puede tomar asiento si tiene la bondad? Para poder comprender este misterio, ¿de dónde está el ángel del Señor Jesucristo que le reveló a Juan el libro del Apocalipsis? Vamos a ver lo que dijo el reverendo William Brana en correlación a ese ángel y entonces veremos dónde está en este tiempo final ese ángel del Señor Jesucristo. En la página 41 nos dice del libro de citas, verso 3.30 dice y fue enviado y significó esto significó esto, o sea declaró esto por su ángel a Juan no sabemos quién era el ángel la Biblia no dice quién era el ángel pero sabemos que era un profeta o sea que ese ángel del Señor Jesucristo es un profeta porque la Biblia enseguida dice yo Jesús he enviado mi ángel para testificar de las cosas que han de acontecer brevemente luego vemos que cuando Juan comenzó a adorar al ángel el ángel dijo mira no lo hagas revelación 22 o sea Apocalipsis 22 creo que es y él dijo porque yo soy siervo juntamente con los profetas podía haber sido Elías podía haber sido uno de los profetas Juan era un apóstol pero este profeta fue enviado y Juan siendo un apóstol mire la naturaleza de sus demás epístolas prueba que Juan no lo escribió o sea que la forma de escribir de Juan era diferente a la forma en que fue escrito el libro del Apocalipsis eso prueba que no era algo que vino de Juan sino que vino de otra persona el cual le reveló a Juan toda esta revelación apocalíptica y Juan le escribió de acuerdo a como le fue revelada por el ángel del Señor Jesucristo o sea que fue escrita no al estilo que Juan escribía sino al estilo del ángel de Jesucristo sigue diciendo mire la naturaleza de sus demás epístolas prueba que Juan no lo escribió porque no tiene la naturaleza de Juan o sea no tiene la naturaleza como Juan la forma de escribir de Juan tope primera de Juan y segunda de Juan y etcétera y léalo y mire la naturaleza de ellos luego mire la naturaleza de esto Juan era un escritor y un apóstol pero este es un espíritu de profeta es enteramente una persona diferente este pasaje aquí está tomado de este libro de citas de la página 15 vamos a ver como dice ahí dice pudo haber sido Elías pudo haber sido uno de los profetas Juan era un apóstol pero este este profeta fue enviado y más abajo dice Juan era un escritor era un apóstol pero este es el espíritu de un profeta y ahora veamos lo que nos dice en el libro de los sellos el reverendo William Rana ya tenemos el cuadro claro de quien es ese profeta o sea de quien es ese ángel del Señor Jesucristo es un profeta y es un profeta mayor es un profeta dispensacional Juan fue transportado al día del Señor ese es un profeta que en el día del Señor estará en la tierra ese espíritu de profeta estará en la tierra en carne humana y por eso es enviado a la iglesia del Señor Jesucristo para dar testimonio de todas estas cosas que deben suceder pronto yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias veamos aquí también en el mensaje de los siete sellos la página 301 dice reverendo William Brown noten bien en el tiempo cuando Dios iba a librar al mundo antes del diluvio él mandó un águila que significa eso mandó un profeta al profeta no es un águila un águila mayor un profeta mensajero dispensacional cuando cuando decidió librar a Israel o sea de la esclavitud en Egipto también mandó un águila aquí al profeta Moisés un mensajero dispensacional no cree usted que cuando Juan estaba en la isla de Pasmos este mensaje era tan perfecto que aún no podía ser confiado a un ángel ahora a un ángel literal ahora un ángel es un mensajero pero sabía usted que aquel mensajero era un profeta lo creen vamos a probarlo veamos Apocalipsis 22 verso 9 para ver si fue un profeta un águila él era un ángel un mensajero pero era un profeta el cual reveló a Juan completamente este libro del Apocalipsis veamos lo que Juan vio yo Juan soy el que ha oído y visto estas cosas y después ya las hubo oído y visto me postré para adorar los pies del ángel que me mostraba estas cosas y el el ángel me dijo mira que no lo hagas ningún verdadero profeta recibirá adoración o mensajero alguno porque yo soy con siervo tuyo y con tus hermanos los profetas y con los que guardan las palabras de este libro adora a Dios Apocalipsis 22 verso 8 al 9 ahora el libro era tan importante y es la palabra de Dios cuidado cuando la palabra de Dios es revelada tiene que ser traída por el profeta porque solamente a él llega la palabra de Dios cuando el pueblo está eximerando una manifestación de Dios para una edad o para una dispensación en donde Dios tiene que revelarse y revelar al pueblo algo pues tiene que enviar un profeta para ese tiempo el cual tiene las dos conciencias juntas y puede Dios hablar con él y darle el mensaje para ese tiempo darle la revelación divina y ese profeta dar esa revelación divina al pueblo por eso es que encontramos que la Biblia ha sido dada por Dios a través de sus mensajeros de sus profetas y ahora para el tiempo final la iglesia estará esperando la revelación del rapto la fe para el rapto y para eso tiene que enviar a su ángel mensajero el cual es un profeta divina excepcional para que a él venga esa revelación y en la pase al pueblo de Dios a la iglesia del Señor su Cristo y le dé testimonio de todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final ahora Cristo vean ustedes siendo la manifestación de Dios en toda su plenitud cumplió la primera venida del Mesías y que fue la primera venida del Mesías fue la venida del ángel del pacto del Dios de Abraham dice aquí de Jacob que libertó al pueblo hebreo el ángel del pacto vestido de un cuerpo de carne humana llamado Jesús viniendo en toda su plenitud en un cuerpo de carne que él mismo creó en el vientre de María y ese fue su trono humano aquí en la tierra en aquellos días el primer trono en el cielo el trono de Dios en el cielo el segundo trono Jesús el trono humano de Dios y el tercer trono corresponde a este tiempo final y ahora para este tiempo final así como el Padre estuvo en su trono humano en el cumplimiento de la primera venida del Mesías el ángel del pacto el ángel de Jehová en su trono humano su trono de misericordia Jesús por medio de ese trono vean ustedes llevó a cabo la obra de redención y trajo misericordia para la raza humana ahora podemos ver como luego Cristo ascendió al cielo y se sentó en el trono de Dios en el cielo el trono del Padre y ha estado haciendo intercesión desde el trono del Padre por cada persona que tiene su nombre escrito en el cielo en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo todos tienen sus nombres escritos ahí donde en el libro de los siete sellos que es el libro de la vida del Cordero pero Cristo va a dejar el trono de intercesión allá en el cielo el trono del Padre porque Él va a reclamar a su trono el trono de David en el cual se sentará y reinará por el milenio y por toda la eternidad y Él dice al que venciera yo le daré que se siente conmigo en mi trono así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono esa promesa será cumplida a este ángel del Señor Jesucristo en el día posterior y vendrá a ser ese ángel del Señor Jesucristo el instrumento de Jesucristo del día posterior ahora vamos a ver a Jesucristo el ángel del pacto en medio de su iglesia de etapa en etapa lo encontramos en el capítulo en medio de los candeleros de oro en medio de los siete candeleros de oro y ahí en Apocalipsis capítulo 1 lo encontramos con su cinto de oro sobre su pecho y vestido de una túnica de una vestidura larga sus ojos como llama de fuego de su boca se lo desmada aguda su rostro como el sol su cabello blanco como blanca lana y sus pies como columna de fuego y su voz como estruendo de muchas aguas todos esos son los símbolos los atributos que Cristo estará manifestando en el día posterior cuando Él cambie de sacerdote a juez y de cordero a león a rey ahora Cristo ha estado de etapa en etapa en Espíritu Santo y Cristo es el ángel del pacto el ángel de Jehová que libertó al pueblo obreo por eso le dijo al pueblo obreo antes que Abraham fuese yo soy le había dicho Abraham deseó ver mi día lo vio y se gozó y ahora le dicen no tiene 50 años si dices que ha visto Abraham le dice antes que Abraham fuese yo soy eso está en San Juan capítulo 8 verso 56 al 58 y ahora como era antes que Abraham si había nacido su cuerpo físico en Belén de Judea su cuerpo físico tenía de 30 a 33 años pero el que estaba dentro de aquel cuerpo había estado con el pueblo obreo había libertado del pueblo obreo y había estado con Abraham había visitado Abraham había comido con Abraham el día antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra y fue llamada por Abraham Elohim apareció Abraham con sus arcángeles Gabriel y Miguel se hicieron se materializaron Dios creó para Gabriel y para Miguel un cuerpo del polvo de la tierra y para sí mismo creó uno para esa visita temporal a Abraham y eso es tipificura de lo que estará pasando en este tiempo final en la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles así como vino el Hijo del Hombre con sus ángeles a Abraham a la cimienta de Abraham también le viene esta bendición de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles en el día posterior y ahora vean ustedes que con esa visita de Elohim marcó el fin de los gentiles de Sodoma y de Gomorra y cuando fueron hacia Sodoma y Gomorra los arcángeles Gabriel y Miguel en forma visible encontramos que ya no había misericordia para ellos encontramos que aunque ellos estuvieron allí no había ya oportunidad para ellos la puerta ya estaba cerrada y aún vean en tipificura cuando los ángeles tomaron a Lot y lo metieron dentro de la casa y cerraron la puerta ya la puerta no la podían encontrar los de Sodoma y Gomorra estaban ciegos buscando la puerta y no la encontraban y ahora la puerta para los gentiles se va a cerrar de un momento de un momento a otro y cuando la manifestación del poder de Dios en toda su plenitud esté llevando a cabo las maravillas y milagros grandes que están prometidos bajo la visión de la carpa que le fue dada al reverendo William Brana para ese tiempo la puerta para los gentiles estará cerrada y si no se ha cerrado por completo se cerrará en esos días para ese tiempo Cristo adoptará a su ángel y por medio de su ángel llevará a cabo grandes milagros y maravillas y operará los ministerios de Moisés y Elías en su ángel y el ministerio de Jesús y ahora para ese tiempo los gentiles verán esos ministerios llevando a cabo esas maravillas pero ya será demasiado de tarde eso será la tercera etapa para los perdidos pero esa tercera etapa también es para las vírgenes insensatas y ahí vendrá una bendición para ellas aunque sabrán que tendrán que pasar por la gran tribulación pero esa tercera etapa también será para los escogidos de Dios la iglesia la iglesia la iglesia novia los primogénitos de Dios los cuales reciben su adopción reciben su transformación los que están vivos y los muertos en Cristo su resurrección y ahora para este tiempo final el ángel que le reveló a Juan la revelación de este libro apocalíptico en esta forma simbólica es el mismo ángel que Jesucristo dice yo Jesús he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias el mismo ángel es enviado al cristianismo para dar testimonio de todas estas cosas y revelarle al cuerpo místico de Cristo todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final en este tiempo final aparece este ángel del Señor Jesucristo en el cual estará Cristo el ángel del pacto manifestado en la edad de la piedra angular Cristo el ángel del pacto vean estado de edad en edad en el mensajero de cada edad en la porción correspondiente a cada edad y ha estado reflejándose y ha estado reflejando lo que será su manifestación acá en la edad de la piedra angular a través del ángel del Señor Jesucristo o sea que todas esas manifestaciones que hemos visto en los siete mensajeros son una muestra de lo que Cristo hará por medio de su ángel mensajero en el día posterior la revelación para cada edad vino al ángel mensajero de cada edad y con el ángel mensajero se identificó Cristo en cada edad el ángel mensajero de cada edad y vino la revelación de Cristo para cada edad y la manifestación de Cristo para cada edad y esa fue la revelación de Jesucristo Cristo revelado y revelado en cada edad en el ángel mensajero de cada edad y eso muestra lo que Él hará en la edad de la piedra en gloria en donde estará velado y revelado en su ángel mensajero dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final a tal grado que llegará el momento en que lo adopterá luego que se haya completado el número de los escogidos de Dios bajo la labor de Cristo a través de su ángel mensajero y luego lo adopterá y de ahí en adelante es que se verán en grande escala las grandes maravillas y milagros pero la puerta ya se habrá cerrado porque ya habrá entrado hasta el último de los escogidos de Dios también Dios llamará a los escogidos del pueblo hebreo de lo cual no hemos querido hablar mucho para que no se interrumpa el programa que Dios tiene con el pueblo hebreo en donde llamará 144 mil hebreos y que solamente el ángel que viene con el sello de Dios vivo en Apocalipsis capítulo 7 que es el mismo ángel del Señor Jesucristo que viene con el Espíritu Santo con el ángel del pacto en el manifestado es el único que conoce la mecánica y también la dinámica para el llamado de esos 144 mil hebreos y él se estará reservando ese secreto divino para que nadie trate de imitar lo que él ha de hacer cuando se complete el número de los escogidos de la iglesia del Señor Jesucristo lo primero es con la iglesia de Jesucristo y por eso es que estamos trabajando entre los gentiles entre los latinoamericanos y caribeños y llevando el mensaje y están siendo llamados juntados los escogidos latinoamericanos y caribeños del día postulero en el cuerpo místico de Cristo en la edad de la piedra angular y ahora el ángel del pacto el cual ha estado de edad en edad el cual es Cristo en Espíritu Santo ha estado de edad en el mensajero llevando a cabo su obra ahora se encuentra en la edad de la piedra angular y por medio de su ángel mensajero lleva a cabo su obra correspondiente a la edad de la piedra angular y ya me junta a los escogidos del día postulero y ahora donde está hoy el ángel que le reveló a Juan el libro del apocalipsis es enviado un mensaje dispensacional para todo el cristianismo y los escogidos lo estarán viendo y lo estarán recibiendo y estarán recibiendo el mensaje de Cristo a través de él y estarán viendo la manifestación de Cristo a través de él en este tiempo final dándonos a conocer por medio de su ángel todas estas cosas que deben suceder pronto porque estas cosas que estará dando a conocer a la iglesia de Jesucristo el ángel de Jesucristo ningún hombre las puede conocer excepto Cristo el ángel del pacto y él las revela a su ángel mensajero y por medio de su ángel mensajero las da a conocer a su iglesia y ahora hemos visto donde está el ángel del sello de Jesucristo en el día postrero en la edad de la piedra angular en el cuerpo misterio de Cristo en la edad de oro de la iglesia de Jesucristo y ahora el ángel del pacto donde está en su ángel mensajero así como estuvo en el ángel mensajero de cada edad y ahora el ángel del pacto estuvo en cada territorio donde se cumplió cada edad y estuvo donde en el mensajero de cada edad porque al mensajero de cada edad llegó la revelación de Dios de Cristo y por medio del mensajero Cristo se reveló en cada edad y esa fue la revelación de Jesucristo para cada edad y para el día postrero la revelación de Jesucristo en la edad de la piedra angular es a través de su ángel mensajero y por medio de él nos da a conocer todas las cosas que debe suceder en este tiempo que nosotros necesitamos conocer para obtener así la fe para ser transformados y reptados en este tiempo final y ahora cuál es el territorio correspondiente a la revelación de Jesucristo del día postrero por medio de su ángel mensajero pues la América Latina y el Caribe porque ya para Norteamérica Europa y ese menor la revelación de Jesucristo por medio de sus siete mensajeros se llevó a cabo y ahora solamente queda la revelación de Jesucristo por medio de su ángel mensajero en el día postrero en la edad de la piedra angular en el cuerpo místico de Cristo en el territorio latinoamericano y caribeño Cristo el ángel del pacto del espíritu santo el jinete del caballo blanco de la boca al exe 19 verso 11 al 21 viene velado y revelado en su ángel mensajero en el día postrero el verbo la palabra el ángel del pacto Jesucristo del espíritu santo velado y revelado en su ángel mensajero y a través de su ángel mensajero en la edad de la piedra angular en el cuerpo místico de Jesucristo vieron lo que es la revelación de Jesucristo para este tiempo final es la manifestación de Jesucristo en el espíritu santo a través de su ángel mensajero en este tiempo final y el conocimiento de esta revelación de esa manifestación de Cristo por medio de su ángel mensajero solamente la puede dar a conocer Cristo el espíritu santo a través de su ángel mensajero porque nadie conocerá quien sea el ángel del Señor Jesucristo sino Jesucristo el que lo envió y nadie conocerá quien sea Jesucristo revelado en el día posteriores sino su ángel mensajero en quien estará velado y revelado en el día posteriores dándonos a conocer todas estas cosas que debe suceder pronto así como en la primera venida de Cristo en la venida del ángel del pacto de hace mil años atrás nadie conocía quien era el hijo sino el padre y nadie conocía quien era el padre sino el hijo y aquel a quien el hijo lo quisiera revelar revelar y a quien lo reveló aquellas personas sencillas y ahora vean ustedes por eso Cristo en San Mateo capítulo 11 verso 25 en adelante dijo dijo lleno de gozo muy gozoso vamos a leer lo que dijo aquí porque esto se repite para este tiempo final capítulo 11 verso 25 en adelante dice en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo te alabo padre señor del cielo y de la tierra porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños si padre porque así te agredo todas las cosas me fueron entregadas por mi padre y nadie conoce al hijo sino el padre ni el padre conoce a alguno sino el hijo y aquel a quien el hijo lo quiere revelar y para este tiempo final nadie conocerá al ángel del señor jesucristo sino el señor jesucristo y nadie conocerá al señor jesucristo velado y revelado en el día postrero revelado en su iglesia en el día postrero sino su ángel mensajero y aquel a quien su ángel mensajero lo quiera revelar y lo estar revelando a los escogidos de Dios el día postrero en la edad de la piedra angular en el territorio latinoamericano y caribeño así está en el programa divino y está representado en el templo que construyó Moisés y el templo que construyó Salomón encontramos que el atrio está en el este y el lugar santo comienza en el este sigue por ahí por la tierra de Israel hacia Medor Europa y Norteamérica donde se cumplen las diferentes edades de la iglesia que corresponden al lugar santo de ese templo espiritual que es la iglesia y luego en la América Latina y el Caribe se cumple la edad de la piedra angular que es el lugar santísimo de ese templo espiritual donde estaba el lugar santísimo en el tabernáculo que construyó Moisés y el templo que construyó Salomón en el oeste donde está la América Latina y el Caribe en el oeste pertenece al continente occidental al continente del oeste pertenece al continente americano ahora vean la bendición tan grande que Cristo nos ha dado a nosotros en la América Latina y el Caribe por eso es que los siete truenos emiten sus voces en un idioma desconocido a los siete ingles mensajeros un idioma desconocido al séptimo en el mensajero porque el idioma que él hablaba era inglés y ahora las voces de los siete truenos en la voz de Cristo clamando como cuando ruge un león y siete truenos emitiendo sus voces hablan en el idioma en el idioma latinoamericano y caribeño principal que es el español ese es el idioma que él usa en la edad de la piedra angular en el lugar sagno está diciendo el templo espiritual de Jesucristo nuestro Salvador y estar hablando por medio de su ángel mensajero en ese idioma a todos los escogidos de Dios del día postrero y los llamará y los juntará con el mensaje de la gran voz de trompeta del evangelio del reino que gira alrededor de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo y ahora podemos ver que es en el cuerpo místico de Cristo que el ángel del Señor Jesucristo estará y en la edad correspondiente a este tiempo que es la edad de la piedra angular y el territorio correspondiente a este tiempo que es la América Latina y el Caribe y con el idioma correspondiente a la edad de la piedra angular y a la dispensación del reino que es en español el idioma correspondiente a toda la revelación divina de Cristo para la edad de la piedra angular y este es el tiempo para que este misterio esté revelado a la iglesia de Jesucristo y obtenga así el conocimiento de todas estas cosas que deben suceder pronto y sea preparada para ser transformada y raptada en este tiempo final la venida del ángel del pacto en cara de humana dos mil años atrás fue en el este la tierra de Israel la venida del ángel del pacto Jesucristo en Espíritu Santo en el día posteriores es en el occidente la tierra latinoamericana y caribeña entre los latinoamericanos y caribeños y ahora esto concuerda con lo que dijo Jesús que la venida del hijo del hombre será como el relámpago que sale del oriente y se muestra donde en el occidente primera venida en el oriente la tierra de Israel y la segunda venida del hijo del hombre en el occidente el continente americano y solamente queda la parte de los latinoamericanos y caribeños para el cumplimiento de esa promesa porque las otras partes norteamérica europa y hacia menor en la tierra de Israel ya se cumplió lo que tenía que cumplirse en estas edades pasadas y luego de esa manifestación grande de Cristo a través de su ángel mensajero en el occidente el evangelio se tornará al pueblo y ellos dirán vamos a ver lo que dice el reverendo William Branagh que todo esto será página 57 del libro de los sellos dice vi otro ángel fuerte descender del cielo cercado de una nube y el arco celeste sobre su cabeza ahora si usted se fija bien notará que esta persona es Cristo porque aún en el antiguo testamento él fue llamado el ángel del pacto y él ahora viene directamente a los judíos porque la iglesia ha llegado a su fin y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego recuerda en el ángel de Apocalipsis capítulo 1 este es el mismo un ángel es un mensajero y él es un mensajero a Israel ve usted la iglesia está a punto de ser raptada él viene por su iglesia ahora la iglesia está a punto de ser raptada porque ha llegado al día postrero y él viene por su iglesia y ahora siendo el mensajero de Israel el ángel del pacto el que libertó al pueblo hebreo y que estuvo también en carne humana en el velo de carne llamado Jesús dos mil años atrás y ahora él viene para el pueblo hebreo pero por cuanto su iglesia está en el tiempo en que tiene que ser raptada y los muertos son Cristo resucitados entonces él viene por su iglesia porque él ha estado en medio de su iglesia de edad en edad y sube a la edad de la piedra angular y ahí viene por su iglesia manifestado en este tiempo final y él es el jinete también del caballo blanco de Apocalipsis 19 el cual tiene por nombre el verbo de Dios es la venida del ángel del pacto el Espíritu Santo viniendo manifestado en el día postrero en carne humana en su ángel mensajero pero su ángel no es el Señor Jesucristo él solamente es el instrumento de Cristo para Cristo revelarse a través de él y hablarle a su iglesia a través de él y hablarle al pueblo hebreo a través de él también y ahora veamos lo que estará sucediendo en este tiempo final en la página 22 del libro de citas dice en la página 176 que es un extracto de preguntas y respuestas del libro de los hebreos número 3 dice y allí están estos dos testigos y cuando ellos dice cuando ellos atormenten al mundo con sus predicaciones o sea predicando los juicios divinos que han de venir y reúnan otra vez a los judíos trayéndolos al arrepentimiento trayéndolos otra vez a que crean cuando vean a Jesucristo viniendo por la novia ellos dirán mirad este es el Dios a quien esperábamos este es él pero él no viene por ellos viene por su novia y como viene por su novia viene como el ángel fuerte que desciende del cielo y viene velándose y revelándose en carduana en su ángel mensajero en el día postrero y manifestándose por medio de su ángel mensajero y dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final y llamándonos juntándolos escogidos y preparándonos para ser transformados y reptados para ser adoptados y cuando Cristo adopte su ángel y luego también nos adoptará todos nosotros el pueblo obrero verá esa manifestación porque cuando esté adoptado el ángel de Jesucristo entonces ¿sabes qué van a suceder? grandes maravillas y milagros y se cumplirá la visión de la carpa literalmente en ese tiempo con grandes maravillas y milagros y estremecerá al mundo entero y al pueblo obrero también y al cristianismo completo porque la tercera etapa que es la etapa del cumplimiento de la visión de la carpa que es la etapa del cumplimiento del séptimo sello de la segunda medida de Cristo corresponde al día postrero cuando seamos adoptados por Cristo y obtengamos nuestro nuevo cuerpo así es que esos días van a ser de 30 a 40 días cuando ya tengamos el nuevo cuerpo tendremos de 30 a 40 días aquí en la tierra con el nuevo cuerpo y después nos iremos pero en 30 a 40 días se podrá hacer lo que en miles de años no se pudo hacer ¿por qué? porque un cuerpo eterno inmortal incorruptible que no tiene limitaciones solamente con hablar la palabra las cosas vendrán en existencia ahí está el secreto del misterio de la visión de la carpa el misterio de la tercera etapa eso será cuando Cristo adopte a su ángel mensajero y miren aquí nos dice en la página 9 verso 72 dice cuando usted se queda en el reino se queda en el evangelio y ya se bien entonces uno de estos días Dios lo apartará lo llevará afuera y lo pondrá a un lado y lo adoptará como su hijo ante la gente y le dará alguna cosa que estremecerá las naciones con ello ahora vean como será en esos días pero antes de la adopción hay que estar hay que estar en la etapa de pre adopción donde hay que estar trabajando en la obra de Cristo como Jesús decía en los negocios de mi padre me conviene estar en los negocios de aquel que lo iba a adoptar y lo adoptó cuando tenía unos 32 años y medio para luego en un lapso de tiempo de 6 meses llevar a cabo la obra correspondiente a esa etapa de un hijo ya adoptado y en esa etapa fue que llevó a cabo la obra de redención en esa etapa fue que también entró a Jerusalén montado en el burrito y llevó a cabo unas cuantas cosas en esa etapa y ahora en esa etapa de adopción cuando ya estemos transformados nosotros tendremos de 30 a 40 días aquí en la tierra y no habrá limitaciones en cuanto a lo que Cristo el ángel del pacto hará a través de su iglesia y en medio de su iglesia en este tiempo final por medio del ministerio que tendrá en medio de su iglesia que hacer el ministerio del ángel del pacto a través de su ángel mensajero en este tiempo final y ahora ven ustedes donde está el ángel del señor Jesucristo pues tiene que estar en la edad de la piedra angular porque es la edad en donde él va a ser adoptado porque la edad de la piedra angular es la edad de adopción Cristo es su primera venida donde estuvo pues en la edad de la piedra angular de su tiempo Juan el Bautista fue el séptimo mensajero de la séptima edad de la iglesia hebrea bajo la ley como también lo ha sido el reverendo William Brown séptimo mensajero de la séptima edad de la iglesia bajo la dispensación de la gracia y después viene la edad de la piedra angular la edad de la adopción nadie puede ser adoptado fuera de la edad de la piedra angular y nadie puede ser adoptado fuera del cuerpo místico de Cristo por lo tanto toda persona que sea adoptada en este tiempo final todos los hijos hijos de Dios estarán en el cuerpo místico de Cristo en la edad de la piedra angular los que están viviendo y los muertos en Cristo fueron los que vivieron en sus edades y recibieron la palabra por medio de la manifestación del Espíritu Santo del ángel del pacto a través del mensajero de cada edad pero ellos vendrán a la edad de la piedra angular con sus cuerpos eternos y ellos escuchan en el paraíso lo que se habla acá en la edad de la piedra angular porque ellos pueden mirar para acá y pueden ver y pueden escuchar también por lo tanto ellos pueden escuchar la gran voz de trompeta sonando en este tiempo final la voz del hijo del hombre la voz del ángel del pacto de Jesucristo por medio de su ángel mensajero dándole su mensaje final el mensaje de la gran voz de trompeta del evangelio del reino revelando el misterio del séptimo sello el misterio de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo y la trompeta final o gran voz de trompeta o séptima trompeta así como el séptimo sello es la venida del Señor o sea que la séptima trompeta de Apocalipsis capítulo 11 verso 15 en adelante y el séptimo sello es la venida del Señor lo que es la séptima trompeta para el pueblo obreo es el séptimo sello para la iglesia de Jesucristo que es la venida del Señor ahora miren algo más algo más en la página 130 del libro de citas donde nos dice vamos a buscar este lugar este lugar aquí en la 130 verso 11 53 dice reverendo William Brown el ministerio será Moisés y Elías cambiando y llamando a Israel de la tradición judía escuchen de las tradiciones judías en que habían estado confundidos siendo profetas ellos le creerán llamándolos a la fiesta de la expiación Cristo dejándolos que reconozcan a Cristo ellos dirán El viene El estará aquí los judíos estarán reuniéndose y cosas así y entonces cuando el venga dirá aquí estoy cuando Cristo venga en toda su plenitud manifestado en el día posterior cuando adopte a sus escogidos de este tiempo final en la edad de la piedra angular cuando nos adopte y adopte a su ángel mensajero ahí Cristo se revelará al pueblo obrío y ahí la revelación de la segunda medida de Cristo pasará al pueblo obrío ahora podemos ver ese misterio que corresponde a este tiempo final y podemos ver por dentro de quien Cristo estará revelándose a su iglesia en el día posterior a la edad de la piedra angular y dispensación del reino donde que territorio el territorio latinoamericano y caribeño en donde se construye en donde Cristo construye el lugar santísimo de su templo espiritual con seres humanos con piedras vivas y cuando se complete esa construcción del lugar santísimo se habrá completado la iglesia de Jesucristo y entonces él habrá terminado su obra de intercesión en el cielo y por consiguiente saldrá del trono de intercesión y hará su reclamo tomar el libro de la diestra del que está sentado en el trono y lo abrirá hará su reclamo resucitará los muertos en Cristo y a nosotros nos transformará y entonces ya vamos a trabajar más libres ya no vamos a estar sudando así porque en el nuevo cuerpo de seguro el nuevo cuerpo traerá todo el equipo en cuanto a eso también en donde ni el calor ni el frío ni la falta de comida ni la falta de sueño ni la falta de transportación nos estorbarán la labor porque no estaremos limitados a esta dimensión terrenal sino que tendremos un cuerpo glorificado igual al cuerpo de Jesucristo y vean cuando él tuvo que entrar a la a donde estaban los discípulos reunidos entró sin que le abriera la puerta y cuando tuvo que irse no le dijo búsqueme un taxi para que me lleven al aeropuerto que tengo que irme si le llega a buscar un taxi sería un taxi de un caballo de fuerza o de un burro de fuerza que eran los carritos que usaban en aquellos tiempos de cuatro ruedas o de cuatro patas pero vean ustedes él no pidió que le buscaran un animalito para irse a la casa del Padre Celestial y tampoco nosotros para irnos a la casa de nuestro Padre Celestial con Cristo para hacer la boda del Cordero no seríamos de la misma forma con Cristo como él se fue eso es una promesa para cada uno de ustedes y para mí también porque seremos arrebatados al cielo y nos iremos con Cristo para la cena de las bodas del Cordero en el cielo ahora antes tenemos que estar en la etapa de pre adopción hay personas quizás que han leído las profecías de reverendo William Brown y han leído la profecía de la visión de la carpa y quizás alguno puede decir cuando yo vea esos milagros yo voy a creer pues cuando vea esos milagros si no creyó antes y no estuvo en la etapa de pre adopción ya para ese tiempo ya los que van a ser adoptados han estado en la etapa de pre adopción creyendo y oyendo la voz de Cristo hablando por medio de su ángel mensajero todas estas cosas que deben suceder pronto y estarán preparados para ser adoptados y serán adoptados y el que no fue preparado no estuvo preparado pues no estuvo en la edad en la etapa de pre adopción pues no puede estar esperando adopción así es que espera ver el cumplimiento de esos grandes milagros en la visión de la carpa para entonces creer es esperar creer cuando ya la puerta esté cerrada ya para transformación y rapto no habrá oportunidad pero si habrá oportunidad para agarrarse bien de Cristo y decir aunque pasemos por la gran tribulación daremos nuestras vidas por Cristo en la gran tribulación y entonces ya tendrán esa oportunidad ahí porque la tercera etapa en donde se cumplirá la visión de la carpa será para la novia los escogidos pero también será para las vírgenes insensatas y también será para el mundo para los perdidos que ya no pueden arrepentirse y aunque se arrepientan no hay sangre en el cielo en el trono de Dios para ser lavados sus pecados y Cristo hacer intercesión por ello porque ya Cristo habrá salido del trono de intercesión y estará manifestado en toda su plenitud en su ángel mensajero en el día postrero y ya eso será una nueva etapa en el programa divino y estaremos solamente de 30 a 40 días aquí y después nos iremos con Cristo a la cena de las bodas del Cordero y no podremos decir otra cosa sino a los que se quedan nos vemos dentro de algunos años para los 144 mil pero dentro de mil años y tres años y medio más nos veremos de nuevo eso será cuando resucitan para ser juzgados por Cristo y su iglesia por Cristo y nosotros o sea que todas esas cosas estarán sucediendo y lo importante para nosotros es que estamos escuchando la voz de Cristo y estamos siendo preparados en esa etapa de pre-adopción para así tener la fe la revelación la revelación la fe de rapto que es de la revelación del séptimo sello la revelación de la segunda vez de Cristo como el león de la tribu de Judá como rey de reyes y señor de señoras en su hora de reclamo esa es la revelación alrededor de la cual gira el mensaje del evangelio del reino el mensaje de la gran voz de trompeta y ese es el mensaje que Cristo el ángel del pacto por medio de su ángel mensajero nos da a nosotros con el cual nos revela todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final hemos visto donde él nos revela todas estas cosas donde en su iglesia en que etapa de su iglesia en la etapa de la edad de la piedra angular en que territorio en la América Latina y el Caribe en que idioma en español por medio de quien por medio de su ángel mensajero a los latinoamericanos y caribeños y eso incluye todos los que viven en ese territorio y aún los que se han ido a otros territorios pero que sus raíces son latinoamericanos o caribeñas y de entre todos los latinoamericanos y caribeños encontramos que hay raíces hebreas también y no se sabe si la mitad o más de la mitad de los que están recibiendo el mensaje en el día postrero sean personas con raíces hebreas así es que recuerde que la iglesia el día de Pentecostés comenzó con hebreos esa primera fase de la iglesia y comenzó en medio del pueblo hebreo pero el pueblo hebreo ha sido esparcido por el mundo entero y la América Latina y el Caribe tienen muchos hebreos algunos que si saben que son hebreos y otros que no saben que son hebreos pero son hebreos sus raíces son hebreas pero por causa de las persecuciones por las cuales pasaron hasta se cambiaron el nombre y se fueron moviendo de lugar en lugar para salvar sus vidas y hasta se convirtieron al cristianismo para protegerse y ven ustedes y otros pues creyeron de verdad pero algunos lo hacían para proteger sus vidas y sus familias y así por el estilo y nunca le decían a nadie que eran hebreos porque si lo decían los iban a matar le quitaban todo y los mandaban a matar así es que miren la América Latina y el Caribe es un semillero de hijos e hijas de Dios y es un semillero también de hebreos quienes saben que son hebreos algunos y otros si saben que son hebreos así es que Dios si sabe cuantos son hebreos en sus raíces en medio de los latinoamericanos y caribeños y recuerden que la raíz y el linaje de David que es Cristo recuerden que por algún lado Cristo va a manifestar todo eso se va a manifestar y le va a dar la estrella resplandeciente de la mañana por lo tanto alguien recibirá la estrella resplandeciente de la mañana y también todo toda esa bendición de el trono sentarse en el trono con Cristo y Cristo estará manifestando su raíz raíz y linaje de David en alguna forma y él lo va a hacer para que el pueblo hebreo pueda decir este es el que nosotros estamos esperando ahora eso hay que dejarlo quietecito ya que eso corresponde para el pueblo hebreo y ellos verán a Cristo en su trono humano el trono de Cristo y luego en el reino milenial nosotros veremos a Cristo y al vencedor en el trono del reino milenial al que venciera yo le daré que se siente conmigo en mi trono así como yo vencido y me he sentado con mi padre en su trono por lo tanto en el trono humano también estarán los dos y ahí lo vamos a dejar hemos visto donde estaría el ángel de Jesucristo estaría en ese trono humano y miren ustedes la edad de la piedra angular es la edad del trono también por lo tanto tiene que ser en la edad del trono donde Cristo tenga un trono humano donde se ha colocado también ese espíritu de profeta que le reveló Juan toda esa revelación apocalíptica y luego todo pasará al trono literal de Cristo el trono de David allá en Israel ahora vean pasará de la edad del trono de la iglesia de Jesucristo a la edad del trono del reino milenial hemos visto donde está hoy el ángel que le reveló que le reveló a Juan el apocalipsis ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta tarde dándoles testimonio de donde está hoy el ángel que le reveló a Juan el apocalipsis que las bendiciones de Jesucristo el ángel del pacto sean sobre todos ustedes y sobre mí también y pronto Cristo complete el número de sus escogidos en su cuerpo místico en su iglesia y resucite los muertos en Cristo y nos transforme a nosotros y nos lleve con él a la cena de las bodas del cordero en el cielo en el nombre eterno del Señor Jesucristo amén y amén muchas gracias por vuestra amable atención amados amigos y hermanos presentes y continúen pasando una tarde llena de las bendiciones de Jesucristo nuestro Salvador el ángel del pacto el cual para este tiempo final estaría bendiciéndonos con su palabra revelándonos todas estas cosas por medio de su ángel mensajero recuerden estas cosas no surgen así porque sí sino que son el programa de Cristo correspondiente este tiempo final y a nosotros nos ha tocado la bendición de ser las personas donde él manifestaría revelaría todas estas cosas que deben suceder y nos daría la bendición del día posterior la bendición más grande porque si grande es la bendición para los hebreos más grande es la bendición para nosotros más grande la bendición para los que serán adoptados en este tiempo en este tiempo porque seremos como Cristo nuestro salvador seremos a imagen y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo así es que el programa de Cristo es que nosotros seamos como él ser como Cristo ese es el programa para el cual nosotros hemos sido llamados para ser adoptados en este tiempo final y ser como Cristo nuestro salvador y no solamente es porque anhelamos ser como Cristo que vamos a ser como Cristo sino porque hemos sido elegidos por Dios desde antes de la fundación del mundo para ser como él o sea que no es cosa del que quiere ni del que correcido de Dios que tiene misericordia él fue el que así lo determinó y por eso hemos venido nosotros de la eternidad de la casa de nuestro Padre Celestial de la séptima dimensión de ahí ha venido nuestra alma y ha venido a esta dimensión terrenal para hacer contacto con la vida eterna y ser adoptados en este tiempo final bueno ser como Cristo eso es ser adoptados ser transformados nosotros que vivimos y los muertos en Cristo ser resucitados en cuerpos eternos y así será imagen y semejanza de Jesucristo nuestro salvador ser como Cristo lo cual está muy cerca ya tenemos las primicias de la adopción que es el bautismo del Espíritu Santo al creer en Cristo como nuestro salvador lavar nuestros pecados en su sangre y recibir su Espíritu Santo y así recibir un Espíritu un cuerpo deofánico de la sexta dimensión un cuerpo angelical ya tenemos el cuerpo angelical de la sexta dimensión y ahora nos falta el cuerpo físico y eterno para tener para tener toda la adopción completa la plenitud de la adopción es esa tener la plenitud de Dios ya tenemos las primicias que es el pronto pago como dice el reverendo William Brana el pronto pago son las primicias y luego tendremos la plenitud al recibir el nuevo cuerpo por eso estamos en esta etapa de pre adopción escuchando la voz de Cristo el ángel del pacto dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder en este tiempo final y estamos siguiendo a Cristo y lo seguimos con la fe cuesta en el cuesta en Cristo sigo sigo a Jesucristo al ángel del pacto el es el que nos colocará en la tierra prometida del nuevo cuerpo y en la tierra prometida del reino milenial y nos llevará antes del reino milenial a una seda a una gran fiesta porque es que cuando se coloca a un rey para reinar se lleva a cabo primero una fiesta antes de comenzar a reinar y ahora esa es la fiesta celestial la cena de las voces del cordero que Dios les continúe bendiciendo a todos que Dios les guarde y adelante sirviendo a Jesucristo siguiendo a Cristo con toda nuestra alma porque pronto vamos a ser adoptados pronto vamos a ser transformados y vamos a ser imagen y semejanza de Jesucristo nuestro Salvador y seremos jovencitos para toda la eternidad que Dios le bendiga y les guarde a todos y muchas gracias por vuestra amable atención Dios le bendiga gracias